Shani, 60 años en movimiento. ¿Qué tal amigos de Agroinforme? Qué placer estar compartiendo la información agropecuaria en esta jornada de viernes 20 de octubre. Vamos a ver qué sucede, si el domingo llueve o no. Hace falta en el sur del territorio. Hay algunos anuncios por parte de los meteorólogos. Llovió bastante en el norte del territorio nacional. La verdad hay bastante exceso hídrico por aquella zona. Vamos a ver qué pasa aquí en el sur para completar esta primavera una lluviecita. Realmente le vendría muy bien al sector. Vamos a hablar hoy con Fernando Perdomo, operador de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana. Con el ingeniero Cruces sobre cultivos de invierno, cultivos de verano y sobre forrajeras. Y con el ingeniero Fernando Matos sobre el próximo viaje a China. Qué importante la visita del presidente de la República en el país asiático. Además, le vamos a comentar algunos remates que se preparan en esta zafra. Estamos en plena zafra de remate de toros. Soñando con regresar, fue larga tal vez la ausencia. Anduve por la querencia, detrás de lo fraternal. De chango yo supe andar, descalzo por los caminos. El rumbo de un peregrino, cantando tome al final. Nostalgia de aquel lugar que llevo conmigo. El siguiente espacio es una presentación de La Casa de la Engrampadora. Y en La Casa de la Engrampadora, experimente la solución. Comenzamos el diálogo con Fernando Perdomo, operador de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana. Para conocer la comercialización de frutas, fundamentalmente en la Unidad Agroalimentaria Metropolitana. Mirá, con el calor, obviamente que cambia el consumo, ¿no? Hoy día se vende mucho cítrico, ¿verdad? Lo que es mucha naranja. Mandarinas no tanto, porque obviamente, si bien la oferta ha disminuido considerablemente lo que es mandarinas, pero está con un precio bastante alto. Entonces mucha gente no la puede consumir. Pero lo que es naranja, que es una vitamina C que está espectacular, está rica, la valencia está espectacular, está bien dulce hoy día. Y es lo que es más demandado, ¿verdad? Las manzanas se empezaron a meter un poquito más, si bien están un poquito altas de precio, pero fue significativo toda la temporada. Y bueno, cabe decir también que el mes que viene, si Dios quiere, van a estar ingresando manzanas de Europa, manzanas de muy buena calidad, lo que es Galas, alguna de Re un poquito más adelante, ¿verdad? Y lo que va a incrementar lo que es la oferta, que hoy día está disminuida en lo que es manzanas, por eso tiene tanto valor. Pero cabe destacar también que acá hay mucha oferta de lo que es la variedad de Spin Lady, que es una variedad un poquito más ácida, pero es crocante y estando en condiciones es muy buena y compite mucho con lo que es Redilicio, que tiene un precio bastante menor a lo que es Redilicio, ¿no? Y bueno, con otros tipos de fruta, Durano, que ya dentro de poco también va a haber una oferta de lo que es el salto, ¿no? Hoy día hay oferta de Durano y Pelón importado, ¿verdad? Y bueno, más para destacar lo que está, Bananas, ese tipo de cosas, que son artículos que están todo el año, que bueno, entrar un poquito más a marcar la cancha y a venderse un poco más, ¿no? Se espera una buena temporada de turismo para incrementar las ventas en la operativa de la Unidad Arroalimentaria Metropolitana. Una venta muy fuerte, lo que era la temporada veraniega, dado la afluencia de turistas del extranjero, fundamentalmente argentinos, este año no se esperan, por lo menos en estas cantidades. Sí, también tenemos anuncios, porque son nuestros clientes, que aumenta lo que es la temporada, aumenta en cantidad y aumenta en tiempo lo que es la temporada de crucero, en la cual, por suerte, tenemos proveedores que están situados acá en la UAM y están trabajando muy bien y muy contentos justamente con ese tipo de anuncios, que también hacen que dinamicen la plaza. Se están instalando nuevas empresas en la zona de actividades complementarias, aseguró Alfredo Pérez, gerente de desarrollo comercial de la UAM. Tenemos nuevos clientes que están sondeando la posibilidad de instalarse, más allá que no se han dado las condiciones ideales para que lo puedan hacer. Cuando hablamos de condiciones ideales, tiene que ver justamente con que, bueno, esto es una empresa pública no estatal, y bueno, precisamos de los apoyos políticos correspondientes para que haya normalidad, haya buen clima para que se desarrollen los negocios, y a veces, quizás por líos menores o líos internos, no se traduce en una buena salida de la UAM hacia justamente estos empresarios e inversores que están buscando nuevas oportunidades. La nave polivalente viene creciendo, aseguró, en forma lenta. Pero viene acompañando un desarrollo positivo, estuvimos con algunos problemas, sobre todo en el principio, no hay que olvidarse que nos mudamos en plena pandemia, y eso hizo que se retrasaran las operaciones, pero bueno, en este momento se viene desarrollando bien, el público, sobre todo de la zona oeste de Montevideo, es un lugar que ya viene siendo referente para las compras, tanto al por menor como al por mayor, así que estamos muy contentos con eso, y esperamos que siga creciendo y siga desarrollando. Antes de ir a la pausa, les cuento que continúa la zafra de remates de la empresa Zambrano y compañía, hoy tiene pedigree de producción, genética del litoral, mañana las rosas, el sábado también, puesto blanco, el sábado Juan de Rolón, continuando el lunes con Rancho Jubeli, y así sucesivamente. Estamos con algunos remates todavía, en lo que resta de este mes de octubre. Enseguida de la pausa vamos a hablar con el ingeniero Cruces, sobre los cultivos de invierno, de verano y forrajera. Hace instantes entonces, el diálogo es con Alberto Cruces. ¡Gracias!